Hoy estamos avanzando con todo lo relacionado a la iniciativa del vivero departamental, entregando 2.000 árboles a la ciudad de Valledupar. Y bueno, esperamos que este sea el impulso que la ciudad necesita para que sigamos conservando a Valledupar como ciudad bosque de Colombia. Estos 2.000 árboles nos van a ayudar muchísimo en esa línea, además que son árboles de frutas y eso también para nosotros es muy importante. Y bueno, hoy adicionalmente estamos también poniendo en marcha la segunda fase del programa de arbolado de la ciudad, que es muy importante porque hay árboles enfermos en la ciudad, hay árboles que fueron talados, que encuentra uno casi que en muchas esquinas árboles que cortaron y nunca fueron recuperados y en esta iniciativa estamos ya dándole operación a la segunda generación de este programa y vamos en esta iniciativa también avanzando de forma decidida en el gobierno departamental. Pues me alegra muy bien que esté él entregando nuestros árboles a nosotros, porque nos está inculcando a todos que debemos cuidar el medio ambiente y que debemos hacer y cultivar los árboles. Debemos seguir adelante con esto porque nos beneficia tanto como a él como a nosotros. gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.